Esta mañana os hemos convocado para presentar el primer Festival Nacional de Magia, Cartagena es Magia. Una apuesta novedosa, diferente, moderna, divertida y totalmente gratuita para nuestros ciudadanos y visitantes. El festival está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura, bajo la dirección artística de nuestro querido y admirado mago Abel Magia, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el patrocinio de la Dirección General de Calidad Turística. Se celebrará los días 10 y 11 de marzo en distintos puntos de la ciudad. Podremos disfrutar de este festival que arranca muy fuerte con actuaciones de artistas de primer nivel a nivel nacional. Cartagena se convertirá durante dos días en la capital del ilusionismo. Reconocidos y prestigiosos magos, campeones del mundo, con premios internacionales, nacionales y regionales, provenientes de distintos puntos de nuestro país. Madrid, Comunidad Valenciana, Granada, Región de Murcia, ante otros, llenarán de Cartagena de la magia más espectacular y sorprendente. El programa lo componen talleres para el público infantil, magia en la calle para toda la familia y una gran gala en el nuevo Teatro Circo de Cartagena. Un cartel de lujo formado por una selección, insisto, de los mejores magos que presentarán nuevas propuestas para ilusionar a los ciudadanos de dentro y de fuera de nuestras fronteras. Desde el Ayuntamiento, junto con la organización del festival, nuestro objetivo definitivo es que este festival pase a consolidarse y ocupar así un puesto entre los principales festivales de magia de nuestro país en la actualidad. Ahora le voy a pasar la palabra al Director General de Calidad Turística. Buenos días a todos, buenos días medios de comunicación, buenos días Carlos Piñana, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, buenos días Abel Magia, director de este festival que estamos hoy presentando. Los que me conocéis sabéis que cuando tengo que hacer presentaciones, hay algunas presentaciones que me hacen más ilusión que otras y estas, de este estilo que ahora voy a relatar, son las que más ilusión me hacen. Son las que más ilusión me hacen porque son las que contribuyen a construir región. ¿Por qué digo esto? Digo porque no ha existido antes un festival de estas características, de esta categoría y de este concepto antes en la región de Murcia. Es la primera vez que hacemos un festival, como digo, de esta categoría y en ese sentido estamos de enhorabuena y como digo me hace especial ilusión. Y además no podríamos hacerlo en otro sitio que no fuera en la ciudad de Cartagena. Un festival de magia, que es un festival cultural, lo estamos haciendo en la ciudad capital del turismo de la región de Murcia y también la ciudad capital de la cultura de la región de Murcia. En la ciudad trimilenaria de Cartagena estamos metiendo un nuevo evento, un evento único, singular, diferenciador y que no se ha hecho antes, donde además la participación de los magos que va a tener lugar va a hacer que esto tenga su nombre a la hora de posicionar la magia, a la hora de posicionar los festivales de este estilo en toda España. Por tanto, me gustaría agradecer por un lado al Ayuntamiento de Cartagena la iniciativa que ha tenido. Por otro lado, me gustaría también agradecer al director Abel Magia haber tenido la particularidad de haber aceptado también dirigir esto y, por supuesto, como no, la comunidad autónoma, la comunidad de la región de Murcia, el gobierno del presidente López Miras, estará siempre apoyando a los ayuntamientos que organizen estas actividades tan únicas, tan singulares y tan diferenciadoras. Muchas gracias. Bueno, pues gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Cultura y también a la comunidad autónoma, a la Dirección General de Calidad Turística, pues por el patrocinio y al Ayuntamiento por el apoyo. Bueno, como bien han dicho, pues es un festival de magia, un festival que va a tener lugar aquí, en la ciudad de Cartagena. Dos días de magia, dos días de magia de calidad a nivel nacional. Vamos a comenzar ese festival el 10 de marzo, por la tarde, donde haremos magia en la calle con el gran Cachinochebec, que es el Premio Nacional de Magia. Y entonces los ciudadanos que vayan andando o incluso que vayan justo a donde se vaya a realizar la magia en la calle, que será en el entorno de las puertas de Murcia, pues pueden ver magia completamente gratuita y participativa y donde se lo van a pasar de forma, pues vamos, increíble. El 11 de marzo continuamos también el festival. Por la mañana vamos a tener un taller, un taller para los más pequeñitos, previa inscripción en la web, el festivalcartagenasmagia.com, donde podrán aprender algún juego de magia, y luego pueden enseñárselo a sus amigos, a su familia, o a sus mismos padres, y entrar un poquito en el mundo de la magia. También lo impartirá Cachinochebec, el Premio Nacional de Magia, y continuaremos ese día con Magia en la calle, sobre las doce y media también en el entorno de las puestas de Murcia, donde vienen a hacer magia para todos los ciudadanos de Cartagena, Mariano y Punto y Pedro Santomera, que juntos forman mágica locura, un dúo de magos formados con magia muy estrafalaria, donde van a poner su humor, y donde todos los ciudadanos se van a reír con sus bromas, su humor, y se van a sorprender con su magia. Y cerraremos ese día, cerraremos este festival, con la gran Gala de Magia de Campeones, Gala de Campeones, donde se realizará en el nuevo Teatro Circo de Cartagena, a las siete y media de la tarde, y es completamente gratuita. Entrada gratuita hasta completar el aforo, que hay casi 900 butacas, o sea que pueden ir sin prisa. Este es el evento principal del primer festival de magia, y reunirá a cinco de los mejores magos del mundo, y a cinco de los mejores, por supuesto, magos nacionales. Recordar los magos participantes en esta gala, pues tendremos como guinda del pastel a Mago Migue, es un genio de la magia, que es dos veces campeón del mundo, es maestro de ilusionismo, ha actuado en Estados Unidos, en Las Vegas, en China, en Corea, en Japón, estuvo además hace poco representando a España, de forma mágica, en la Expo de Dubái, del año anterior, y para nosotros es un lujo tenerlo aquí, y poder estar en esta primera edición de Cartagena de Magia. Tendremos también a Andrés Garibo y compañía, es un especialista de la magia en gran formato, en grandes ilusiones, donde hay desapariciones, apariciones, donde meten a chicas en la caja, se las cortan, pues es especialista en este ámbito, fue campeón de magia, campeón nacional de magia con tan solo 13 años, fue el primer mago que se convirtió en el primer mago más joven de la historia en tener este premio, y lo tenemos aquí con su ritmo, con su fuerza y su acción, que es las palabras que más resumen su show. Tenemos algo original para este año, y es una mezcla de magia y música. ¿Por qué? Porque tenemos a Germán Vilar, él es violinista, profesional, y además es mago, entonces hace una mezcla única, una mezcla exclusiva, que no está muy visto en ningún sitio, y bueno, es un especialista en mezclar la música con la magia. También tendremos como, que viene, él es de Suiza, pero bueno, está fincado en Madrid hace muchos años, tendremos a Javi Martín, él va a ser, es presentador, es cómico, es mago además, es un comunicador nato, y sabe conectar con el público muy bien, así que lo tendremos también en este festival de magia, Cartagena es Magia, y en esta gala, como hemos dicho, que es aforo gratuito para todo el mundo, puede entrar de forma gratis, y estar aquí, pues, estos artistas. Y luego, bueno, estaré yo, haciendo una pequeña intervención, dentro de esta gala, y bueno, intentando, que gracias con el apoyo del Ayuntamiento, y con el apoyo de la comunidad autónoma, pues, Cartagena, tenga un nombre nacional, e incluso internacional, dentro del mundo de la magia, así que, esperemos que este festival se pueda consolidar, que el público repita cada año, y bueno, encantado, de dar este paso en esta primera edición. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Queréis magia? Lo voy a hacer, vamos a hacer algo, para que se pueda ver, en realidad no se va a ver mucho, pero no lo vamos a imaginar, Por eso, la magia está llena de ilusión, imaginación, es necesario que esto lo imaginéis, ¿vale? Aquí tengo, no sé si se ve lo que es. ¿Una carta? Una baraja. Hay más de una carta. Es una baraja, ¿vale? Es una baraja invisible, entonces, no lo vamos a imaginar. Entonces, cojas esa baraja, y quiero que tú mismo, en el aire, sabes que es la baraja de póker, hay figuras, números, ¿vale? Entonces, quiero que sepáis, en un montón las figuras, y en otro montón, los números. Muy bien, perfecto. Ahora, quiero que le des, uno de los dos, a Noelia. Muy bien. ¿Qué le haces? Los números. Los números a Noelia. Muy bien. ¿cómo te haces y pasas? Muy bien. Lo voy a limpiar. Muy bien. Lo que te quedes con las figuras. Quiero que le des también las figuras a Noelia, para que Noelia, tú lo que vas a hacer, es separar las figuras, en rojas y en negras, ¿vale? Que hay, en tanto corazones y tréboles, corazones y diamantes, y picas y tréboles. Os los separas en dos montones, rojas y negras. Muy bien. Y quiero que le des uno de los montones, a Carlos, lo que tú quieras. Muy bien. ¿Qué le has dado a Carlos? Las negras. Las negras. Muy bien. Carlos, ¿Quieres quedarte con las rojas, o con las negras? Tú decides. Ah, negras. ¿Te quedas con la negra? Con tu noelia tirada con las cartas. Vale. Entonces, ahora acá los quiero que, con esas cartas negras, sabes que hay tréboles y picas, ¿vale? Y hay tres, y le has dado las figuras, os habéis quedado las figuras, con lo cual hay, J. Cúbica, quiero que cojas una, la que tú quieras, ¿vale? Mentalmente coges una, la doblas en cuatro, y la doblas en cuatro. No la dios todavía cualquier, ¿vale? ¿La tienes? Muy bien, la doblas en la otra, y la doblas en la otra, y la doblas en la otra, y la doblas en la otra. Quédate con esa carta, ¿vale? Voy a intentar hacer algo, ¿eh? Es bastante difícil, No sabes, nadie sabe qué carta, se ha quedado Carlos. solamente la saben. Así que Carlos, lanzame la mano. Muy bien. Vale, porque yo aquí, he capturado una carta, he capturado una carta, que es tu carta, porque, Carlos, tú, te habías quedado con una carta negra, ¿verdad? La habías doblado en cuatro, y no habías dicho todavía, qué carta es. Por primera vez, Carlos, quiero que digas, qué carta has pensado, o qué carta me has lanzado. El 3. Bueno, no, pero tiene que ser J cúbica. Figuras. El 3 J. La J, pero de picas, o de trébol. De trébol. ¿J de trébol? Increíble, Carlos, ¿eh? Porque la única carta, que tengo yo aquí, es, la J de trébol. Vaya. Gracias. Gracias. Gracias.